Hola, ¿qué tal? Yo soy María y bienvenidas a un nuevo vlog. Buenos días, chicas. Estamos por aquí un día más. Vamos a pasar el día juntitas. Tengo los ánimos un poco mejores, un poco nada más. Véase cómo tengo todo el morro lleno de pupas de estas de herpes. Bueno, tengo hasta por la nariz herpes, pero que a mí me salen cuando estoy muy disgustada, cuando me bajan las defensas y esas cosas. Y pues así me pongo. Así me pongo y así estoy. De ánimos, ahí voy. Ahí voy. No te voy a decir yo que estamos estupendamente, pero pues ahí vamos. Luego ya desarrollaré más, porque madre mía es mi vida. Pero bueno, lo dicho, que vamos a pasar el día juntas. Igual no estoy yo al 100% ahí de happy, pero bueno, pues también tengo días que no estoy tan happy y también los quiero pasar con vosotras. Y eso. Y ya os dije que estaba a tope con los vlogs, porque me motivan mucho también a estar yo más distraída. Y eso. Tengo que ir a comprar. Tengo que ir a comprar. Tengo que ir a comprar. ¿Dónde iré? No lo sé. No sé si me llegaré al Mercadona o no sé dónde iré. Porque tengo que comprar cosas para la casa, pero también tengo que comprar detergente para la ropa y suavizante. Y ahí viene, ahí viene el kit de la cuestión. Porque sabéis que estoy usando el de Lidl, tanto el detergente Marsella como el suavizante dulcia de Lidl. Pero, ¿qué pasa? Que yo es que el Lidl me pilla muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Muy mal si no me llevan. Pero fatal, o sea, cuando digo fatal, fatal. Que no puedo ir, vamos. Si no me llevan, no puedo ir. Y ahora está muy complicada la cosa de que alguien me pueda llevar a las horas que está el Lidl abierto. Entonces, pues, un asco grande. Porque necesito detergente y necesito suavizante ya de necesidad, porque tengo un montón de ropa sucia. Y esperando, 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 se me ha juntado muchísima ropa sucia que tengo que lavar, obviamente. Y no tengo detergente ni suavizante. Entonces, no sé. Necesito buscar un plan B a mi detergente y al suavizante porque necesito buscar un plan B. Entonces, no sé qué voy a hacer con eso. Pero bueno, problemas de primer mundo, nada importante, nada trascendental, ¿eh? Dramitas así cotidianos que tenemos nosotras. Así que eso os cuento. Que quiero ir a comprar. Pero también me quiero hacer, aparte de ir a comprar, que necesito cosas de la casa de comida, me quiero hacer un puñetero menú semanal otra vez. Sabéis que hace tiempo yo me hacía mis menús semanales con comida y cena. Y estupendo y maravilloso porque iba a tiro hecho. Llevo muchísimo tiempo que no me hago menús semanales, pero bueno, es que llevo muchísimo tiempo así un poco descentral. Entonces no me hago menús semanales y voy como pollo sin cabeza. Porque cuando estoy inspirada yo para la cocina me da igual no hacerme menú semanal porque bien, bien, bien. Pero cuando estoy así, descentradita, es que ya de por sí me cuesta hacer de comer y de cenar. Y todos los días piensa, ¿qué hago para comer? ¿Qué hago para cenar? ¿Y qué hago para comer? ¿Y qué hago para cenar? Es que es la gran pregunta de la vida. Qué asco más grande de pregunta. El qué hago para comer y el qué hago para cenar. Qué asco de pregunta. Entonces, pues no tengo yo ganas de estar calentándome la cabeza. Entonces prefiero hacerme un menú semanal, comprar los ingredientes para hacerme ese menú semanal y ir todos los días a tiro hecho de comida y cena y no tener que estar volviéndome loca. Que me dé pereza hacerlo, pues bueno, tendré unos días más pereza, otros días menos pereza. Pero el pensarlo, yo creo que eso es lo que nos mata a todas. El tener que estar pensando qué se hace de comer, qué se hace de cenar. Qué asco. Pero, como en las casas es la mala costumbre de comer y cenar todos los días, qué costumbre más fea, pues hay que hacerlo. Así que eso os cuento. Me voy a pegar una ducha, porque voy con el pijama realmente. Entonces me voy a pegar una ducha, me voy a vestir y vamos a arrancar el día juntas, chicas. Ya estoy decente, chicas. Ya me he pegado una ducha, me he vestido. El pelo no me lo he secado. Lo tengo mojado, pues no mentira, me he secado. El cacho este de aquí adelante, así rollo los flequillos, aunque yo no tenga flequillo, porque se me queda muy ondulado y no me gusta. Yo sé que hay muchachas que les gusta esto que les haga el toondas, pero a mí es que se me queda, yo creo que es lo que más ondulado se me queda, es el flequillo y no me gusta. Entonces el flequillo sí, bueno el flequillo, la parte de adelante sí me la he estirado un poco en el secador, para que no me quede esas ondas y ya. Porque además es donde más canas tengo y es el pelo que más rebelde tengo, que más se me riza, que más se me electrocuta. Porque ya sabéis que me estoy, si no lo sabéis, pues ya os lo digo, pero yo ya lo he hecho más veces. Me estoy dejando las canas, no me estoy tiñendo, llevo ya meses, veremos a ver cuánto aguanto, que igual te quiero decir, igual pasado mañana me entra el taranto y me he hecho un tinte. Esto funciona así, ya lo sabéis. Pero bueno, de momento, de momento ahí aguanto. Y no me iba a lavar el pelo, pero es que te da un gustazo ahora con la calor. Meterte a bañarte y lavarte el pelo, chicas, yo no sé a vosotras, pero es que a mí me da un gustazo que no es normal. Así que digo, ya, mira, me lavo el pelo. ¿Qué os digo? Os quería hablar de un tema. Os quería hablar de un tema. Porque yo sé que yo me tengo que quedar con lo bueno y os tengo que dar las gracias públicamente a todas y cada una de vosotras porque no podéis ser más bonitas, porque no podéis tener un corazón más bueno referente al vídeo donde os cuento lo que ha pasado con Oreos, que Oreos ya no está con nosotros. Y yo estaba mal, muy mal. O sea, muy mal. Y no estoy, a ver, no estoy bien. Tengo mucha pena, tengo mucha pena. Y en ese vídeo, pues no estaba, cuando yo grabo esa introducción, para deciros, pues no estaba bien, no estaba bien. Pero es que no es que no estuviera bien ese día. Es que yo me había llevado dos días que no me quisiera ir en la cara. O sea, yo me llevé dos días literal llorando sin parar. O sea, con una pena dentro de mi alma que no la podía contener. O sea, que no la podía contener por más que quisiera contenerla. No podía. Yo entiendo que a alguien le puede parecer que soy muy dramática, que soy muy exagerada, que soy muy intensa. Y sí, yo soy muy intensa, Mari. Yo soy muy intensa para lo bueno, para lo malo. Yo soy muy intensa. Y yo sufro, y yo quiero, y yo las emociones las vivo muy, muy, muy. No puedo hacer nada. O sea, te quiero decir, no puedo hacer nada. Pero, ya os digo, os quiero dar las gracias porque todas habéis tenido palabras bonitas, tanto para mí y para mi familia, como el alma, tanto como para mi oreo. Y os adoro. O sea, es que no tengo más... Os adoro fuertemente. Y podréis decir, no, de verdad. O sea, a mí que me deseéis cosas buenas a mi familia, que le deseéis cosas buenas a Oreos, que acaba de fallecer. O sea, es que de verdad, sois muy grandes. Pero sí que quiero... Y ha sido ese comentario, o sea, ese comentario, en concreto, lo que a mí me ha tocado la moral. Yo entiendo lo que os digo. Que haya quien le parezca... Porque sí que es cierto que una señora me dijo, hija mía, por un gato, qué susto me ha dado, no me pensaba que era otra cosa. O sea, yo lo puedo entender. O sea, yo lo puedo entender. No lo comparto, pero yo lo puedo entender porque yo sí empatizo con la gente y cada uno siente como quiere. Cada uno prioriza lo que quiere y cada uno es lo que decimos al final. Tú sientes como quieres y como puedes. O sea, yo no decido como siento, ¿vale? Pero una señora, concretamente, y la llamo señora por llamarla de alguna manera, me dijo, bueno, que qué exageración, que qué dramática, que tal y qué pascual, que a ella se le había fallecido X persona de su familia, que yo lo puedo entender, que tú estás pasando una mala época porque ha fallecido gente de tu familia. Entonces dices, coño, ¿no? Por un animal, ya o esta se pone y a mí yo acabo de perder. Yo eso lo puedo entender. Pero la coletilla final que me pone es que lo hago por visualizaciones. Por visualizaciones. O sea, por ahí sí que no paso. Por ahí sí que no paso. O sea, repito a mí que me digas que soy muy dramática, que soy muy intensa, que, lo puedo entender, es respetable, porque vuelvo a repetir, cada uno siente como quiere y como le da la puñetera gana. Pero que me digas que yo hago algo por visualizaciones, eso no te lo consiento y menos el dolor. Y menos el dolor. O sea, porque ya no ha sido el dolor mío, que también, el dolor de los míos, el dolor de mis hijos. ¿Vale? Porque mi hijo, con 14 años que tiene, siendo un niño con 14 años, ese niño con 14 años se ha llevado 12 días, que se dice pronto, en verano, en sus vacaciones, con 14 años, 12 días, se ha encerrado en su habitación cuidando del gatito día y noche. Cuidando del oreo día y noche. Preparándole cada dos horas biberones. Jugando con él. Dándole cariñitos. Cuidándole su ojo. Haciéndole que haga pipi caca. Limpiándole. Bueno, en fin. ¿Vale? Porque el gatito estaba malito, cosita. Y ese niño con 14 años se ha llevado 12 días encerrado en esa habitación cuidando del oreo como si fuera su hijo prácticamente. ¿Vale? ¿Os podéis hacer la idea de cómo estaba mi hijo cuando oreo fallece? ¿Os podéis hacer una idea? O sea, súmale a mi dolor el dolor de ver a mi hijo así. Mi hija la grande, cada vez que le daba de comer a su hijo iba a ver al gatito bebé. Porque también era un bebé. Por mucho que es un gato, sí, pero era un gato bebé. El dolor de mis hijos. O sea, es que quien no siente es porque está hecho de madera. Quien no sienta es porque está hecho de madera. Porque, repito, al dolor mío tienes que sumar yo ver el dolor de mis hijos y concretamente el dolor de mi hijo pequeño. ¿Vale? Más la responsabilidad y la sensación de culpa que tenía yo en mí misma ¿no? De haberle dado a ese niño esa responsabilidad de cuidar de ese ser vivo. Porque por mucho que sea es que sí, es un gato, es un ser vivo. La responsabilidad de cuidar de ese ser vivo sabiendo que esto podía pasar. ¿Vale? También tengo ese sentimiento de culpa de decirle he dado a ese niño una responsabilidad que era demasiado para él porque esto podía pasar y ha pasado y él sufre y yo voy a sufrir a los míos prefiero que me corte en un cacho brazo. ¿Me explico? Entonces, que me diga que yo eso lo he hecho por visualizaciones me asquea en lo más profundo de mi alma que haya una persona que pueda tener esa mente tan retorcida de pensar que es por visualizaciones. Si yo quisiera visualizaciones o sea, es que yo creo ya le dije que no era seguidora mía porque yo creo que vosotras ya lo sabéis. Yo no hago nada por visualizaciones más que mi trabajo. ¿Vale? Porque si yo quisiera visualizaciones y visualizaciones se traduce en dinero vamos a hablar clarito cuando mi hija se queda embarazada yo hago un vídeo yo hago un vídeo con su título bien llamativo con su portada bien llamativa y eso hubiese tenido muchísimas visitas lo que se hubiese muchísimas visualizaciones lo que se hubiese traducido muchísimo más dinero para mí. Cuando el género de y no, os lo dije en un blog sin más el día que encarto hablando con vosotras como cualquier día el día que encarto os lo dije que iba a ser abuela. Si yo quisiera visualizaciones cuando nos enteremos del género de mi nieto yo hubiese hecho lo mismo un título bien llamativo un vídeo bien llamativo diciendo si es niño si es niña esto, lo otro y no, lo dije también en un blog el día del parto de mi hija lo mismo hace poco en un blog sale mi marido ayudándome bueno, ayudándome yo le estaba ayudando a él a restaurar el alenero del Wilson si yo quisiera visualizaciones hubiese hecho clickbait como hace muchísima gente y yo hubiese puesto un título medio engañoso de conocéis a mi marido o presento a mi marido aunque hubiese salido el hombre de refilón que es como sale pero eso que hubiese sido visualizaciones para mí y dinero para mí es que es más si yo quisiera hacer las cosas por visualizaciones enseñaría a mis hijos enseñaría a mi marido enseñaría a mi nieto o sea y que alguien sea capaz de decirme que mi dolor por el oreo es para visualizaciones de verdad hay que estar hueca por dentro hay que estar hueca hueca por dentro pero bueno repito ha sido eso puntual y yo sé que me tengo que quedar con lo bueno y me tengo que quedar con todas vosotras que lo habéis hecho de corazón que lo habéis hecho de cariño que le habéis mandado besitos al cielo y besitos a mi familia y eso es con lo que me quedo pero sí que es verdad porque al final ese comentario me llegó por el tema de las visualizaciones o sea no por el tema de que soy dramática porque eso es subjetivo pues bien pues a ti te parezco dramática yo no puedo hacer nada pero que hago por visualizaciones eso no eso no eso no porque considero que no considero no es que lo digo con la cabeza bien alta que yo jamás he utilizado ni mi dolor ni el dolor de mi familia ni siquiera a mi familia ni a mi nieto ni a mis hijos ni a mi marido ni a nadie para tener visualizaciones ni para tener colaboraciones ni para ganar más dinero porque siempre lo he dicho el canal es mío salgo yo y doy la cara yo y cuento las cosas mías que me incumben únicas y exclusivamente a mí sí que es cierto que es que lo de Loreo tenía que daros una explicación o sea es que os lo había enseñado porque os enseño pues eso a todos mis animales que sí que son parte de mi familia bueno en fin que no quiero daros más la chapa que llevo aquí 10 minutos cascando de lo mismo y entramos en un bucle sin fin lo he dicho que muchísimas gracias a todas las que de corazón nos habéis deseado cosas buenas sobre todo a mi familia y a Loreo y a mí por supuesto que sois las más bonitas del mundo que tenéis un alma un alma que nos cabe en el pecho así que nada voy a voy a hacer el menú semanal con esta espesura de mente que yo tengo voy a hacer el menú semanal a ver lo que sale de ahí pues ya he vuelto de comprar chicas y antes de enseñaros las cositas que he comprado que os digo desde ya que ni he hecho menú semanal al final ni nada ya os explicaré pero bueno antes de eso os quiero enseñar porque como ya sabéis creo que ya lo sabéis si no sabéis pues lo digo yo ya ahora mismo están siendo los Prime Day de Amazon donde tienen mogollón de descuentos mogollón de promociones y donde vale mucho la pena comprar cosas más caras que durante el año las tiendas están a precios mucho más elevados porque ahora en estos días están con ofertas y rebajas muy chulas entonces quiero aprovechar para enseñaros una tablet que me han enviado de la marca Oukitel vale Oukitel ya he trabajado con Oukitel otras veces el móvil de mi marido por ejemplo que os lo enseñé bueno pues esta ocasión os enseño una tablet tú vas a decir una tablet sí una tablet pero no una tablet cualquiera es una tablet super especial vale la tablet es esta ¿por qué os digo que es super especial? porque es todoterreno pero cuando yo te digo que es todoterreno es que es todoterreno es que está diseñada para eso vale yo la recomiendo mucho para adolescentes para gente que vaya de acampada de camping de rutas cosas así porque es ideal para empezar tiene para poner sim vale que no todas las tablets tienen esta tiene para poner sim tiene esta funda como veis esta funda viene integrada vale pero no es una funda cualquiera esta funda y porque te digo que la hace especialmente buena para adolescentes para gente de acampada para llevártela al monte a la playa porque esta funda esta funda está integrada vale en la tablet no se puede quitar y esta funda lo que hace es que la aísla totalmente de polvo de agua y de golpes o sea es resistente a todo lo que te estoy diciendo a polvo a agua y a golpes gracias a su diseño y gracias a ya os digo esta funda está totalmente integrada y no se puede quitar y la pantalla igual es de estas hiper resistentes que está diseñada para eso os digo un poquito las descripciones técnicas vale tiene android 13 tiene 12 gigas de ram y 256 gigas o sea tiene una capacidad brutal 256 gigas no te los acabas en una tablet porque es que es muchísima capacidad la pantalla es de 10 con 1 es súper grande la pantalla que pues para ver series lo que os digo si os vais de camping de acampada al monte a la playa para ver series para ver películas en cualquier aplicación la pantalla de 10 con 1 está súper perfecta la batería otro de sus puntos fuertes en la batería la batería o sea nosotros hace muchísimo tiempo que la tenemos en la casa ya y se ha puesto a cargar dos veces creo o sea la batería te dura días y días y días y días tiene yo no entiendo nada de esto pero tiene 32.000 mAh de batería o sea que se supone que es una brutalidad y como os digo tiene para dual sim tiene para poner dos tarjetas y otra cosa muy guay que tiene es que tiene visión nocturna porque ya os digo es que está preparada para eso está preparada para trote y tiene incluso visión nocturna y ahora como os digo la vais a tener de promoción en el Amazon Prime os dejaré los enlaces en la cajita de descripción para que vayáis a echarle un ojo si estáis buscando algo así porque ya os digo que es una pasada o sea es una máquina esperad aquí la podéis ver encendida vale bueno para que veáis un poquito la resolución ya os digo que está súper genial y sus puntos fuertes es lo que os digo que para adolescentes acampadas todas esas cosas está súper genial de hecho te trae obviamente su cargador es de carga de carga C de cable C de estos que hay ahora y después te trae es que te trae unas cosas chulísimas te trae esto que tú vas a decir eso que es Mari pues esto es un soporte ahora lo vamos a poner para que lo veáis vale que se ancla a la tablet por aquí detrás para que tú puedas regularla ¿veis? por si la quieres dejar apoyada en algún sitio pues lo que os digo para ver películas para ver series para trabajar incluso si te la tienes que llevar a algún sitio a una obra imagínate tu marido que trabaja en construcción y necesita llevarse un aparato de estos esto es una pasada y después te trae su propio destornillador y sus propios tornillitos para que tú ancles esa movida y luego te trae otro sistema de anclaje que es este ¿vale? para que te la puedas colgar y su cuerda para que te la puedas colgar o sea ya os digo está preparada para súper todoterreno para trabajo para monte a mí me ha encantado y lo que ya os digo lo que me ha flipado es la batería porque yo mi iPad lo tengo que poner a cargar cada día tres veces y esto en un mes lo ha puesto a cargar dos veces o sea una pasada y luego la durabilidad que es brutal si la estáis buscando para eso para lo que os digo si sois súper aventureras o vuestros maridos o vuestros hijos súper recomendada y como os digo dejo toda la información en la cajita de descripción para que vayáis a echarle un ojo y como os digo y como os digo a echarle un ojo y como os digo y como os digo y ahora chicas voy a pasar a enseñaros lo que he cogido he ido al día al final con mi carro de la compra que no lo podéis ver pero está aquí he ido al día con mi carro de la compra pasaba de llegarme hasta el Mercadona porque el Mercadona está un poquito más lejos la verdad y ya os digo que no tengo yo mucho cuerpo de hecho os he dicho que me iba a hacer un menú semanal no he hecho nada tengo una espesura mental Mari que no he hecho no he hecho menú o sea ya cuando vaya a hacer la compra grande al Mercadona y tal ya veré lo que hago porque es que ya os digo es que estoy muy espesa muy aturdida y este es el ticket he cogido a ver un par de barritas de pan de esas del día sabéis que el pan de supermercado no es mi pan favorito pero es que pasaba olímpicamente de pararme en más sitios o sea he ido al día he cogido y he vuelto así que bueno un par de barritas de estas de pan del día que está medio decente para poder comer a mediodía porque ya sabéis eso ya lo sabéis que yo sin pan no como sin pan no como he cogido huevos 24 huevos pues porque ya sabéis que los huevos no me pueden faltar entonces he cogido 24 huevos he cogido cosas así como muy básicas y 4 cosas que me hacían falta porque ya os digo que estoy muy espesa he cogido unas bananas que lo mismo me quedaban poquitas y sin bananas en esta casa no pueden estar entonces unas bananas he cogido unos pepinos para las ensaladas porque ahora por la noche estoy tirando muchísimo de ensaladas de pepino con tomate de lechuga de ensaladas varias entonces pues bueno unos pepinos pues para tener en la nevera por si hago alguna ensalada he cogido unas bolsas de basura que no me quedaban apenas y me gustan más las del Mercadona pero bueno pues lo que os digo he cogido estas del día para pasar después he cogido un par de peritas para la fruta de mi nieto que no quedaban peras y he cogido un par de peritas para eso nadie en mi casa come peras pero para la merienda de mi nieto después he cogido unos tomatillos pues lo mismo para guisar o para partir un tomate para la ensalada o para lo que sea porque tampoco me quedaban tomates he cogido un paquete de arroz pues porque lo mismo porque como estoy tan espesa pues arroz que el arroz siempre viene bien y siempre me apaña después he cogido porque esto si tengo claro que quiero hacer pasta carbonara que me apetece entonces he cogido una nata para cocinar textura espesa es como la del mercado donde muchísimo menos es que ni se le parece que es que ni se vamos pero por vaga por vaga de no ir hasta el mercado pues me apago lo que sea he cogido unos albaricoques que tenían muy buena pinta y unos albaricoques que están muy ricos después he cogido un lomo embuchado porque hay chorizo hay jamón hay queso pero no había lomo digo pues a mi marido se le antoja para trabajar el lomo embuchado que más he cogido bacon para hacer la pasta carbonara porque carbonara falsa carbonara que la hago con nata y bacon ya lo sabéis pero el bacon para hacer la carbonara que ya os digo que se me ha antojado después he cogido un tomate frito porque no me quedaba ninguno y digo nada más falta que quiera yo emplear tomate frito para algo y no hago entonces un tomate frito después he cogido porque voy a hacer albóndigas y he cogido tres paquetes de estos de albóndigas de las que ya vienen enrolladas que dices tú eres una zangana Mari te podrías haber cogido la carne picada que te sale más barato y tú te haces las albóndigas sí pero no tengo ganas entonces pues albóndigas de estas que ya vienen que ya vienen formadas solo para guisarlas que creo que es lo que voy a hacer hoy creo no hoy voy a hacer las albóndigas porque ya os digo que no tengo ganas de cocinar y esas albóndigas se hacen en un momento qué más he cogido tres de leche porque me quedan no sé cuando vamos a ir al Mercadona y me quedan tres de leche entonces pues tres más para tener seis porque sin leche no nos podemos quedar eso es pecaíto de Dios entonces como os digo tengo tres de leche tres más para completar la la media opción después he cogido jamoncito de este a taquitos pequeños los mini taquitos de jamón porque mi marido lleva días con antojo de huevos con patatas y jamoncito de este picado entonces pues una noche de esta le haré para cenar el huevo con patatas y jamoncito de este que lo paso por la sartén y es una cena súper rápida hiper colesterol pero que a mi marido le gusta entonces pues pues eso para hacerle ya os digo frío las patatas frío unos huevos frío el jamoncito y se lo echo por encima y buenísimo después he cogido una malla de patatas pues por lo mismo básicos porque las patatas me pueden faltar para lo que sea y me hagan pocas y ahora viene a lo que yo necesitaba que os he dicho esta mañana que yo tenía que ir a comprar básicamente para comprar detergente para ropa suavizante porque tengo una montaña de ropa sucia que no es normal y no tengo ni gota de suavizante ni de detergente esperando a ir al Lidl y nunca me viene bien entonces necesitaba ya como el comer y ahora va a pasar un evento canónico es que lo que va a pasar ahora mismo y no os lo vais a creer porque es que no me lo he creído ni yo cuando he cogido el detergente y el suavizante mira tomo hasta aire sabéis que yo uso desde hace mucho tiempo detergente de Marsella o sea de Marsella con un suavizante que le pegue que pasa que detergente de Marsella si que encuentro muchos pero suavizantes que le peguen no encuentro tantos entonces el del Lidl pero volvemos a lo mismo vale no me voy a repetir más con el del Lidl porque no es ahora una opción entonces que ha pasado que ha pasado marica ha pasado pues ha pasado que yo he visto a mi el suavizante azul no me gusta con el de Marsella o sea yo para Marsella tiene que ser un suavizante dulce que le pegue que ha pasado he visto yo antes sabéis que utilizaba el detergente azul de ropa blanca y de color de Mercadona con el suavizante azul de Mercadona o con algún suavizante azul que me gustara y uno de mis suavizantes favoritos azules era este el Mimosin azul vital vale este suavizante huele que te mueres en rollo azul vale es que lo voy a oler es que huele de más huele de más de bien o sea este suavizante ha sido uno de mis favoritos durante muchísimo tiempo mientras usaba los detergentes azules entonces lo he visto que estaba de oferta 1,90 y digo yo pues yo no lo voy a dejar ahí te quiero decir o sea en el día que donde he ido no hay ningún suavizante que me guste ninguno ninguno porque ya los he probado y ninguno me gusta hay uno de melocotón que no me gusta el exótico no me gusta el de algodón no me gusta entonces cuando he visto yo el Mimosin azul vital que yo he usado hace años a 1,90 que son cariñositos estas marcas digo pues yo me lo tengo que llevar para casa yo me lo tengo que llevar para casa pero que ha pasado que yo este suavizante no lo puedo utilizar con el detergente de Marsella yo y mis toques entonces que he comprado lo vais a flipar Maris he cogido detergente azul detergente azul detergente azul fresco, intenso y duradero y huele muy bien la verdad te lo tengo que decir a limpio huele uy coño me he toto el morro huele muy bien a azul a limpio el típico olor azul a limpio del Ariel bueno pues guardando las distancias pero quiere oler a eso entonces digo de perdidos al río total este típico hecho que yo no estoy centrada últimamente así que de perdidos al río he cogido el azul con el suavizante este de Mimosin que esto sé que huele a gloria bendita y voy a probar esta combinación que sea lo que Dios quiera que sea lo que igual me gusta y todo y digo venga pues me cambio porque esto funciona así que una vez cuando yo me cambié al de Marsella algunas chicas me criticaron mucho pues tú siempre has dicho el suavizante azul tú siempre has dicho el de Jornal Azul hija de mis vidas que es un suavizante y un detergente vamos a relativizar un poquito que no hay que guardarle como si estuviera hablando del marido que son detergentes que son suavizantes que no pasa nada que ahora me gusta el azul luego me gusta el Marsella ahora a lo mejor me vuelve a gustar el azul a lo mejor no a lo mejor me sigue gustando el Marsella vale o sea que yo hago así un poco de exageración de drama con el tema pero ya sabemos que al final es un puñetero detergente que no tiene más trascendencia y no pasa nada si hoy usa uno y mañana otro no pasa absolutamente nada no tiene tuve que guardarle la cara y la vergüenza al detergente no es necesario y ya está esto es lo que he comprado esto es lo que he comprado y esto me ha costado 50 con 38 50 con 38 no llevo nada pero llevo un poco de todo como digo yo no llevo nada pero llevo básico llevo patatas llevo huevos llevo leche llevo un poco de fruta ya pensaré en hacer la compra ahora mismo no tenía ganas así que nada chicas voy a voy a colocar todo esto y yo creo que ya me pongo con la comida así que vamos viendo pues bueno chicas ya me he puesto con la comida que ya la tengo casi ya tengo las albóndigas si ya me he cogido el pelo porque ya estaba me va a dar un mal hoy hace mucha calor me he puesto a hacer las albóndigas ya las tengo hechas ahora las voy a enseñar no las he grabado porque es que ahora os lo explico que es súper sencillo como las he hecho hoy y me voy a poner a hacer el arroz blanco y os dije que os enseñaría como hago el arroz blanco porque es que queda perfecto o sea es el arroz blanco perfecto y voy a hacer ya os digo el arroz blanco de guarnición para las albóndigas os enseño primero las albóndigas ya os explico pues aquí tenemos las albóndigas chicas que ya os digo súper sencillas lo que son las albóndigas las he hecho en la freidora de aire lo que es la carne sola la he hecho en la freidora de aire y les he hecho en la cazuela he puesto cebolla bien de cebolla bien de ajo le he puesto de especias pimienta blanca le he puesto sal y le he puesto tomillo romero ahora te lo digo Marius espérate que no me acuerdo romero le he puesto le he puesto romero y después cuando ya estaban las albóndigas fritas pues se las he añadido al sofrito les he dado unas vueltas les he puesto tomate frito un poco de agua le he vuelto a rectificar de todo de sal de romero de pimienta blanca y le he puesto una poca de azúcar y lo he dejado que cocina a fuego lento y lo cuero que te quieres morir para el arroz vamos a necesitar una cazuela la que me arrolla te demará un chorrito de aceite ahí ya le he puesto el aceite vamos a necesitar arroz obviamente ajos una pastillada de creme y sal y vamos muy bueno chicas como veis ya he puesto la cazuelita al fuego y ahora lo que voy a hacer es picarle estos dientes de ajo el ajo pues al gusto a nosotros nos gusta que tenga esa chispiritillina del ajo si a ti no te gusta pues no le pongas ajo pero es que la verdad es que le da toda la gracia le da toda la gracia y marca la diferencia al menos para nuestro gusto ya vais a ver es súper sencillo pero de verdad que es que os queda el arroz blanco perfecto perfecto me acuerdo yo cuando tiempo atrás lo cocía con agua tal cual que vamos parecía arroz de hospital esto no tiene que ver veis le he dado nada unas vueltas así al ajo sin que se es que no lo veis bien esperaros ahí lo veis mejor veis le he dado unas vueltitas al ajo nada que coja color y automáticamente cogeis arroz en un cuenco muy importante en un cuenco en un vaso en un lo que sea porque esto os va a servir de medida vale yo este cuenco es el que voy a utilizar para nosotros sabéis que yo el arroz si es para guisar lo hago a puñados pero para el arroz así blanco no para el arroz blanco tiene que ser medido en un cuenco o en una taza o en un lo que a ti te dé la gana Mari porque es muy importante para el siguiente paso que será echarle el agua ahora lo que vamos a hacer es dejar que el arroz fría así tal cual con el ajito y el aceite le vamos a dejar que eso fría un poquito bueno ahora que ya tenemos el arroz así doradito cogemos el mismo cuenco donde hemos medido el mismo cuenco que hemos medido de arroz pues dos de agua de agua del grifo tal cual echamos uno y echamos dos clavaos vale ya os digo habéis hecho del vaso o cuenco o taza que utilicéis pues uno de arroz dos de agua ahora que hacemos lo dejamos a fuego fuerte y le vamos a poner la sal pues la sal al gusto Mari tú ya sabes y un avecren de pollo yo a mí me gusta ponerle un avecren de pollo porque también le da otra gracia y otro gustillo así para cuando es el arroz blanco que yo normalmente lo utilizo de guarnición de guarnición o para hacer arroz con tomate o lo que sea le ponemos el avecren y le damos unas vueltitas y ahora lo vamos a dejar que esto hierva fuerte veis que ya está hirviendo fuerte porque lo tenía al máximo bueno pues ahora cogemos espérate tú que yo pueda sin tiraros veis que ya está haciendo burbujas que está hirviendo fuerte pues ahora que está haciendo burbujas hirviendo fuerte lo vamos a bajar al mínimo yo lo voy a poner al 3 y lo tapamos y te olvidas de que eso existe Mari de vez en cuando le vas echando un ojito y cuando se haya consumido el agua lo apagas y lo dejamos reposar pues ya han pasado chicas como 15 minutitos aprox y veis esto ya se ha secado por completo ya no tiene agua y entonces ahora lo tapamos lo retiramos y lo dejamos como 5 minutillos o así mientras pongo la mesa reposando y ahora cuando emplate os enseño antes de apartar chicas os voy a enseñar lo de mi marido que muchas me decís os enseñé en el otro vídeo en otro blog cuando le apartaba a mi marido para llevarse al día siguiente y esto es lo que se va a llevar mi marido para mañana veis su albóndigas con su arroz en un tupper ahora esto lo dejaré que se enfríe un poquito y a la nevera y esta será su comida pues de mañana de mi marido básicamente luego si me acuerdo o bueno no os prometo nada hoy os iba a enseñar todo lo que le voy a echar pero bueno para comer mañana mi marido esto igual que nosotros y ahora voy a apartar y aquí os enseño ya el plato chicas mirad que pinta más buena y de verdad que lo he hecho en un momentico porque ya os digo que estoy en huelga de cocina así que nada buenísimo igual en las albóndigas que para quede bien y el arroz perfecto es que os va a quedar perfecto siempre si lo hacéis así así que nada chicas provecho para las que vayáis a comer buenos días chicas y si digo buenos días porque hoy es el día siguiente hoy es el día siguiente porque ayer al final no pude despedirme de vosotras a ver no pude te quiero decir después de comer si bueno después de comer a las 4 y media 5 llegó mi hija de viaje y pues tú ya sabes Mari llegó mi hija de viaje con la maleta con 200.000 bolsas estuvimos deshaciendo maleta poniendo lavadoras charreteando porque ya tú sabes venía la chiquilla de viaje pues aquí había que charretear mucho entonces ya se me fue se me fue se me fue se me fue y no pude despedirme de vosotras recordaros que si queréis echar un ojo a la tablet que os enseñé tenéis el enlace en la cajita de descripción echarle un ojillo y pues nada solo me pasaba por aquí para esto con mi moño de aleao no tengo vergüenza ninguna pero con mi moño de aleao me pasaba solo por aquí para despedirme de vosotras porque no quería no despedirme en condiciones así que lo que os digo siempre que muchísimas gracias por estar un día más aquí conmigo que si el vídeo os ha gustado os ha entretenido pues me regaláis un me gusta que me hacéis súper súper feliz yo espero que estéis todas súper bien que vuestras familias estén súper bien que os mando un besazo enorme donde quiera que estéis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós y nos vemos